Hola, hola. ¿Alguien me ve ya? Estoy aquí armando. Eh, Emily se unió. Hola. Logré conectarme. A ver. Voy a tener que tenerla como cerquita porque ocurrió un percance con mi computadora. Se me cayó el agua. Comiendo con mis hijos así en un... ¡Salvador, estate quieto! Y el agua... Y yo cortocircuito. Así que puse mi celular. ¡Ja, ja, ja, ja! Los amo. Ay, mi team. Mariana Ochoa, Gina. Eh, ¿cómo están? Ahora sí que llevo un mes aquí encerrada en mi casa porque, como recordarán, Valentina tuvo influenza. Y, bueno, esa semana la lleva el doctor. Todos en la casa nos mandaron Tamiflu. Con las indicaciones médicas debidas me dieron permiso de ir a mis ensayos. Yo todavía salí esa semana. Eh, pero, pues, mis pobres hijos ya están desquiciados. Y yo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ja, ja, 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 ja! Y, bueno, uno intenta hacer como actividades, cosas chistosas. Obvio, tienen que tener una rutina y una disciplina. Eh, pero, bueno, dentro de estas cosas que normalmente no hacemos, eh, pues, se nos ocurrió el reto de maquillaje, que es el vlog. A ver, ¿quién ya lo vio? Los estoy leyendo acá. ¡Ja, ja, ja! Miren, hoy sí hasta me bañé. ¡Ay! Y ya vi a mi Claudio diciéndome que qué guapa. Es que hoy sí me tocó baño. ¡Ja, ja, ja! Dije, ¡qué pena! ¡Ja, ja, ja! No, es importante levantarse temprano. Ya vieron que tengo mi rutina de ejercicio. Todos los días tomo mi clase de canto. Que estoy muy contenta con eso, porque de repente no me daba tiempo. Que entre los ensayos, este, coreográficos, las juntas de producción, llegaba y mandaba a mis hijos, no, bueno, no los mandaba. Los llevaba a sus actividades, que es la gimnasia, el fútbol. Oigan, lo que quiero es conectar a Lost en el Gabacho, pero no sé si ya se conectó. A ver, no la veo y no sé cómo conectarla. Me van a tener que ayudar a deducirlo. A ver, ¿quién me robé el celular de Leti? A ver, envío una solicitud para estar en tu video. ¡Ah! Me tienen que enviar una solicitud para estar en mi video. Ahora vamos a preguntarle a Marisa Lost en el Gabacho, si sabe enviarme primas. Sí saben que nos decimos primas, ¿verdad? Algún día les contaremos la historia de por qué somos primas. ¡Ay! Mireya, Mau, Parra Víctor. ¡Ay, cuántos corazones! ¡Hombre, me están alegrando aquí la tarde! Sí, de repente estar como tan encerrados. Algunos me han de entender. Yo como, sí, siempre estuve en casa. Y ahora que además no llevo ni un año viviendo en un departamento, me estoy volviendo loca en estos momentos. Loca, loca, loca. Mis hijos de 5 y 4 años, con toda la energía del mundo, brincan, quitan cojines, hacen guerritas, en fin, en fin. Ahora sí que todo el departamento es todoterreno. Agarran sus patines del diablo y les traen con la pared. Bueno, es asalador, ya se lo podrán imaginar. Marisa Alost en el gabacho, no te veo. Pero bueno, yo mientras platico con mis Mariano Ocho, ¿cómo no? Miren, hasta me puse de saquito. La realidad, les voy a modelar. La realidad es que yo andaba en t-shirt y pantaloncito baggy así. Como que domingueando por la casa, ¿no? Como que ya empezó a hacer calor. A ver, ¿me dejo el saco o me lo quito? Empecé yo muy formal y... ¡Ay, miren quién viene ahí! ¡Hola, guapo! Adivina, ¿con quién estoy hablando? Contigo. Con los capullitos. Es que todavía no sabes leer, pero mira, me están escribiendo todos. ¡Fiu, fiu! Te ves muy guapa. ¡Ay, gracias, Memo! Gina, amo. Andrea Ferrer, súper bonita. ¡Hola, Memo! Dile, ¡hola, capullitos! ¡Hola, Memo! ¡Ah, bueno! Él solo quiere saludar a Memo. ¡Ay! ¿Te vas a quedar conmigo? ¿Aquí a platicar? ¡Hola, capullitos! ¡Salva! Ya te pusieron ahí, mira, salva. Y te ponen corazones. ¡Corazones! ¡Necesito corazones! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ya viste? ¿Les gustó que viniera a llenarme mi pecho? Sí, pues, obvio, vienen, me preguntan. ¡Hola, capullitos! ¡Hola, capullitos! ¿Y María no? También otra. Mamá, quiero que me ponga en dos. ¿En dos qué? Pues, en dos, porque ahí ya estoy y quiero que otra vez... ¡Prima, ya te vi! Lost en el gabacho, pero mándame solicitud de agregarte al video. No, no, no sé cómo mandártela yo. ¡Hola, China! Hola, China, dice. Si está China Team, y Gilipa Team, y Mariano Ochoa's fans, y Team Mariano Ochoa, salva hermosa, te ponen también. Otra vez me pusieron ahí. Manuel dice, mi vida, mi vida, ay, corajones azules, mira, ahí están. Ay, pero ¿qué quieres que te manden? ¿Besos? Es que ellos escriben, nosotros, o sea, yo te puedo leer lo que van escribiendo, ¿quieres? Pero mira, aquí puedes ver todos los corazones que te mandan. Esa son para ti. Erika Villanueva, cuidado con la tapa. Sí, no, ya no está en la edad en la que se tragan las cosas. Pero, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? No, es que no está bien que te la, porque te puedes ahogar, mi amor. Entonces, yo sé que eres un poco activo. A ver, Salva. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de tu día de hoy? ¿Hacer? ¡Viscos! ¡Viscos! No, ¿cómo que viscos? ¡Hacer matemáticas! Diles que ya sabes escribir, que estás aprendiendo a escribir en esta cuarentena. Y ya escribes los números del 1 al... Del 1 al... ¡Caca! A ver, ver, ve una solicitud, ver. ¡Ay, se me fue la solicitud! ¿Cómo la regreso? Ay, espérenme. Ver. Sí, espérame. Solicitudes. ¡Ahí voy, ahí voy, prima! Ay, espérenme, espérenme. ¿Y por qué no me aparece eso? Tengo muchas solicitudes. ¿Ves? ¡Soy un poco papa para usar esto! Espérenme. A ver. No puede ser, soy re mala. Ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. A ver. Primo, pato, estás ahí, ya te vi. Te mando muchos besos. Prima, tía güera. Ay, la tía güera no creo que esté conectada, no la avisé. ¿Te gustaría que me conectara con tía güera en unos días? ¿Les gustaría? Estaría padrísimo también. Le voy a decir, le voy a decir, me encantaría. Lo organizamos. Es más, esta misma semana. De esta semana no pasa. Pero ¿por qué no me...? ¡Ah, caca, papá, papá! No, que no empieces a decir caca. Está en la edad de caca pedo. Sí. ¿Por qué está en la edad de caca pedo? ¡No! No encuentro al hoste en el gabacho. ¿Por qué? Dice, cuando transmites en vivo con alguien, cualquier persona que pueda ver los videos de esa persona también podrá ver lo que está transmitiendo. Ok, pero... No la encuentro. Estoy re bruta. A ver... No entiendo, no entiendo. No, 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 no. No, mi amor. Porque estoy yo platicando y si tú te pones a jugar con ese volumen... No. No, no. Con poquito volumen. No, porque con este... Mira, déjame escribirle a la prima. No te encuentro. No te encuentro. Oh, help, help. Ay, ya perdí las solicitudes. Los ten el gabacho, aquí estás. Ocultar, fija, transmitir con los ten el gabacho. Te encontré. ¿Ahora ya? No, pero sí. Pero sin volumen, para que yo pueda platicar con los marianos. Ok. Ok. No. Bueno. Estaba jugando. Oye, ¿te quieres quedar aquí sentado conmigo? ¿Y por qué no me apareció? Prima, acéptame. Sí, 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 sí. Eso. Prima. Prima. ¿Qué onda? Bueno, mientras damos tiempo a seguirnos conectando. A ver, los ten el gabacho, aquí otra vez. Transmitir con los ten el gabacho. Esperando a los ten el gabacho. Prima, acéptame. Conectando. Conectando. ¡Ah, los hologramas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, por lo menos. Te mandé seis invitaciones. Perdón. Sí, no, no, no las encontraba ya hasta que me apareciste y le puse. Nunca lo había hecho. Bueno, así se aprende, así se aprende. Tuve que marcar por teléfono. ¡Hola! ¡Mándale un beso a Rafa! ¿Cómo están? Bien, esta ya se me vino aquí a poner. ¿Trae una mamitis de mamá? Ni al baño, ni al baño. ¡Puedo ir sola! No basta con la cuarentena. Oye, tú vas a hacer una llamada telefónica. ¡Mamá! ¿Eh? Tuve que marcarle a mi voz. Mira cuántas monedas me gané para ganarme eso. ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades! Muy bien. ¿Me dejas platicar? ¡Toma que no jugué! Oye. ¡Toma que no jugué! Tuve que marcarle a mi primo, que estaba en una llamada. ¿Para preguntarle cómo conectarte? No, le dije, primo, ¿me puedes comunicar con Leti? Para que, por favor, me presten en el celular. ¡Te lo juro! ¿Qué te digo? Estoy trabajando. Y me dijo, pensé que era urgente. Dije, pues es urgente, culero. Es urgente. Tenemos un en vivo y no me puedo conectar. ¿Es urgente? ¿Está anunciado? Pues sí. Esta es nuestra chamba. Claro, claro que era urgente. A él no le pareció urgente. No, bueno, pues. Cada quien sus urgencias, ¿no? Oye, y yo estaba en mi página y dije, ay, pues no sé por qué Mariana no se conecta. Y me dicen, Mariana está siendo un en vivo en su página. O sea, ¿tú prendiste y yo prendo? No. Prima, es que no nos estamos coordinando. No, no, no. Es que esto de tener de 40 para arriba, prima, nos está comiendo la tecnología. Debemos de traer un millenial aquí que nos ayude. Sí, no manches. Oye, prima, ¿y por qué estás tan guapa, eh? Ay, porque yo dije, oye, o sea, una cita aquí con mis marianochos, con mi prima, los en el gabacho, me voy a arreglar. El diario andando de cara lavada, hasta me bañé. Oye, ¿ya les explicaste por qué somos primas? Porque, o sea, nosotros nos hicimos primas. ¿Sí les has explicado? No. Oye, te, oye, les voy a decir a todos los fans de Mariana que es una tipaza, pero, o sea, mi familia es bonita. Disculpen estas fachas, pero, ¿cuéntales, prima? ¿Por qué nos decimos prima? Porque, Marisa. Marisa es la culpable de que lleve dos años en una relación amorosa, hermosísima. ¿Dos años? Bueno, no. No, no, no son dos años, pero dos, como dos de conocerlo y menos de novia. Pero, oye, bájale o te lo quito. Ay, es mi hijo, no me deja contarles. Si quieres, pásate para el sillón gris, mi amor. Ahí vas a estar más cómodo. Y un día, Marisa y yo, este, platicando, me dijo, ay, prima. Bueno, no, no nos deseamos primas todavía. Ay, amiga, ¿no te interesa? Mira, un primo mío, inteligente, trabajador, caballero, no sé qué. No, bueno, lo vendió así como... ¿Es cierto o no es cierto? No, no, sí es cierto, pero yo llevaba un año separada. Me estaba divorciando en ese momento, que además de todo, me divorció tu hermana. Y, este, y, platicando, no tenía ganas de conocer a nadie. O sea, yo estaba como en mi rollo, en mi... O sea, como que readaptándome a mi vida, ¿no? Con mis hijos, conmigo misma, con... Y... Y viniste a dar un show a México. Sí. Y entonces... ¿Al cual? Tu primo nos dejó plantados a los dos. Habló, habló, me dijo, prima, me da muchísima pena, pero me intoxiqué. ¡Ah, no seas, mamón! Pero yo, pero yo le dije, le dije, como estaba allí en el show, dije, voy a sentar a Mariana con mi primo, el hermano de mi primo, y su esposa, porque se van a gustar. Yo ya lo sabía, prima. Porque, mira, ahí había algo. Y luego, bueno, muy decentemente, la prima me preguntó si le podía dar mi número de teléfono, y dije, pues, nada pierdo, ¿no? Nada de esas, si salimos o no salimos, me da igual, ¿no? Y un día me habló, este, grabé el número, entonces, ya cuando me marcó, como que sí sabía que era él, pero yo no lo conocía, y me invitó a cenar. Es que yo le dije, te vas a portar, mira, cabrón, por no haber ido al show de los en el garacho, te vas a perder la oportunidad de tu vida. ¿Cómo le voy a hablar? Qué vergüenza. Le dije, pues, me marcas, cabrón, me marcas. Y, Mariana, ¿cómo estás? Lamento mucho no haber podido ir. Me intoxiqué, soy un poco de mi estomalito. O sea, me dio, me dio, me dio diarrea. Pues, ¿qué tiene? Y entonces me dijo, ¿tú crees que sea prudente? Dije, es lo más prudente. Y te va a encantar esta mujer. Inmediatamente, cuéntales, ¿qué pasó? Bueno, sí, efectivamente, la prima fue el Cupido. Y entonces él me habló y me dijo, ay, te invito a cenar, soy, este, Mauricio, me encantaría conocerte, bla, 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 ¿no? Y le dije que sí, íbamos a ir a cenar contigo un domingo y no sé qué, y algo se me cruzó, o me dio flojera, no sé, y la verdad, el mero día le cancelé. No, y todavía no fuimos. Este, luego en la semana me volvió a hablar y me invitó por segunda vez. Y vamos a salir a cenar un viernes. ¿Es que educado, primo, tengo? Muy educado. Muy educado y no quitó el dedo del renglón, ¿eh? O sea, perseverante. Y en eso a mí se me había olvidado que el viernes me iba a ir a un concierto con los OV7. Fuimos al concierto de Katy Perry. Padrísimo, padrisísimo. Y entonces, la verdad, todos iban con parejas y así. Y dije, no, o sea, yo no lo conozco, ni modo que vaya con alguien que no conozco y qué tal si no me cae bien. Y dije, ay, ¿qué crees? Tengo un compromiso, tampoco voy a poder. Gracias, bye. Y le volví a cancelar. Qué grosera. Qué grosera. ¿Pero qué crees? Me habló por tercera vez. Y ya, mira, mira. Me dijo, si me vuelves a cancelar, no importa, no es personal. O sea, si no quieres salir conmigo, dime, este, no, no estoy en un buen momento, no me interesa, o sea, lo voy a entender. Y ya ese día, de hecho, me salió una junta, vemos que ha de vernos a las ocho, me salió una junta de último momento a las siete, hasta el sur, que, bueno, yo antes vivía en el sur, muy cerquita de TV Azteca y de, ay, va a decir Reino Aventura. Ay, qué linda. Ah, sí, soy de los ochentas. Que no puedo poder. De Six Flags. Vivía por ahí y, este, pero bueno, ya no vivo por ahí. Entonces, este, bueno, fui hasta allá a la junta, entonces le hablé y le dije, oye, me salió una junta de chamba de último momento, voy a llegar media hora tarde, o sea, no te voy a dejar plantado, no, no creas, si no te estaré cancelando. Pero, pues ya, llegó él, así muy solito, sentadito, llegué como media hora después y, pues, o sea, ha sido mi único blind date en toda mi vida, así, llegué así de, ay, Mauricio, así de, ah, Mariana, mucho gusto, los dos así súper teto. No, 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 no. O sea, y bueno, no nos paró la boca en toda la noche, o sea, de las ocho y media de la noche a, creo que a la una de la mañana nos corrieron del lugar, porque además era un miércoles o una cosa así, este, era un restaurante, no era un bar, un antro, un, y sí, empezaron a recoger las sillas de las mesas y ya sabes, ¿no? Y todos los meseros así ya viéndonos así de, bueno, ¿qué te parece si luego volvemos a platicar? Y creo que ya es buena hora de irnos a nuestras casas. ¿Ves cómo te presenté al hombre de tu vida? ¿Ves cómo te presenté al hombre de tu vida? Sí. Oye, y luego por eso somos prima. No se sabía la historia, mis Marianochos, pero sí. Marisa Lost en el Gabacho fue la culpable de que yo esté feliz en una relación el día de hoy con un hombre lindo, inteligente, caballero. O sea, lo que me dijiste te quedaste corta. La verdad que... ¡Es de familia! O sea, yo soy la única oveja negra de la familia. ¿Ah, sí? Mi hermana es fina y educada, mis primos son finos y educados, y yo salí de barrio. Yo no sé de dónde salí. Pero bueno, te encontraste también un marido que te ama, te aguanta como eres, te ayuda a... hasta reírte de él en tus blogs. O sea, me encanta que Mauricio lo tome. Tú, Mauricio, porque además también se llama Mauricio, o sea, el guapo, ¿no? ¿El guapo? El guapo. Que se lo tome con... pues sí, con esa tranquilidad de la vida, con ese humor ácido, con... venimos a divertirnos, prima. Oye, le puedes... A ser felices. Les puedo contar algo de mi primo, no puedes salir de aquí. Total. No puedes salir de aquí. De los mil doscientos que estamos con el pan, no puedes salir de aquí. Pero cuéntales. Mariana invitó a mi primo por primera vez a la... a la de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Al concierto. Al noventas. Al noventas, pero que es espectacular, porque gira y me habla mi primo. ¿Qué tal, prima? ¡Ay, pobrecito! Me dice, estoy muy nervioso. Y le digo, pues si la que va a bailar es Mariana. ¿Tú por qué estás nervioso? No sé, prima. Estas cosas me ponen nervioso. Y me... No sé ni qué ponerme. ¡Ay, es lindo! ¡Ay, yo lo quiero! Es que él es un hombre de oficina, de traje y corbata. Y que creo que había salido a muy pocos conciertos en su vida. Entonces no sabía decir de traje o de jeans o mi promo, ¿no? No, ya vamos a... Te voy a enseñar mis zapatos los más modernos. Eran unos... Eran unos mocacines preciosos, pero para ir a negociar, o sea... Oye, eran unos top-siders. ¿No sabías cómo? ¡Ay, ay, ay! Le dije, ¿no tienes otros? ¡Claro que sí, prima! Le sacó primero unos, te lo juro, estaba nerviosísimo. Nunca había visto a mi primo tan nervioso. Le digo, güey, haces unas negociaciones y de verdad te puedo... ¡Ay, prima! ¿Qué se lleva un concierto? Dije, pues en primer esos zapatos, no. Te voy a enseñar otros. Sacó los top-siders de Acapulco. Nos ha de estar viendo y nos va a regañar a las dos. Y nos va a decir, ¡Ah, se están burlando de mí! ¡No! ¡Eso habla bien de él! Quería ir a Doc a la situación. Te voy a enseñar mi chamarra moderna, ¿no, primo? Pues eso es un amigo. O sea, ya ves que él se viste muy... muy profesional. Y le digo, ¿no tendrás una camisa negra? Sí. Te saca de cualquier emergencia. Dejálale una. ¿No tenía? No, no. No me acuerdo cómo fue vestido ese día. Era una chamarra militar, puede ser. Bueno, color verde olivo, más bien, porque de militar no tenía nada, ¿no? Pero, ¿puede ser? No me acuerdo. Sacó un suetercito de man, de así, de esos de B que lleva cuando hace... ¿Ves? No, no. De César Costa. Y yo le lo peor. ¡Ay, no! Y dijo, prima, es que yo no acudo a este... Dice, yo no acudo a conciertos. Pues vas a acudir el resto de tu vida. Salva. Mira desde Guatemala. Dice, pues ya vas a acudir el resto de tu vida. También. ¿Eh? Le dije, pues ya vas a empezar ir el resto de tu vida a conciertos, así que ya, por favor, vete a comprar ropita adecuada. Sí, jeans y t-shirt. Bye. No, no sabe andar de cabiseta. Siente que va a salir a correr. ¡No puede! ¡No puede! ¡Te lo juro! Oye, pero es que se haya gustado lo que no sea del medio. O sea, yo pienso que ustedes los famosos hacen bien cuando se casan, o sea, o tienen novios o se casan con alguien que no sea del medio. Si no, es muy... ¿No? Pues, sí, o sea, cada quien tiene su historia, hay gente del medio, parejas que funcionan, hay parejas que no, hay parejas que unos se conocieron en un lugar y otros en otro y que se dedican a diferentes cosas que yo creo que son las mejores porque se complementan, pero pues hay de... La verdad es que hay de todo. Claro. Yo en mi casa, además, Mauricio es financiero y, bueno, en mi casa yo crecí con papá contador, mamá contadora, este, escuchando de números de cosas de esto, siempre me gustó, además el tema y de... ¡Qué bueno! Me dijiste, vas a conocer a... a un contador aburrido, ¿no? Dije, pues ya estoy acostumbrada, ¿no? A ver qué tan aburrido es. Todos tus fans dicen foto, velos, polo, velos, todos quieren foto. Cuérenos una foto. Sí, hay poquitas, hay poquitas de Mauricio, al ratito subo una. Es que casi no le tomamos fotos. ¿Por qué? Es que mi primo es tímido, ¿verdad? Que sí es tímido. Yo les comparto una foto, yo les comparto al ratito una foto. Salva. Ay, es que le sube a su... Bájale, mi amor. Porfa. O vete a tu cuarto, porque además ya son las nueve y es hora de dormir. Y me hace... Ay, es... Oye, verdad que está muy linda tu historia de amor. Ay, qué linda. Sí, sí ha sido una historia, la verdad, muy bonita. Muy bonita, he sido muy feliz desde el día uno que lo conocí. Y este... Y sí, me siento privilegiada, agradecida, enamorada. Es lo más importante, ¿no? Porque hay veces con todo. No, digo, hay que decirlo a veces en la vida que... O sea, uno quiere estar solo o a veces tienes pareja nada más por tenerla, ¿no? Pero sí, cuando estás enamorado y motivado y así. El amor es... Es una plantita que se riega todos los días, prima, tú lo sabes, tú lo sabes. Sí. ¿O no? Y además, ¿sabes qué? También a veces llega cuando a lo mejor mucha gente, ay, pues yo hago poco divorciada. Pues sí, pero llegó en ese momento. O sea, a veces la gente, mi marido tiene diez años menos que yo. Ay, pero ¿cuánto es poco llevamos años? O sea, ¿cuánto es poco? ¿Un mes? Oye, hay quienes conocen a su nuevo marido antes de... ni de separarse. Así que habla, prima, así que habla, pues. O sea, lo que te digo es, el amor está increíble. Saludos desde España, se ven hermosos juntos, que se me casaría. Ay, ¿contesto o no contesto, prima? ¿Contesto o no contesto? Tú contesta, prima. Tú contesta. Yo creo que tiempo al tiempo y nos hemos ido conociendo, hemos ido integrándonos como los dos tenemos hijos de edades muy diferentes además, pero hemos ido conociéndonos las dos partes en su totalidad y pues sí, en un futuro, ¿por qué no? La verdad que a mí me queda toda una vida por delante y ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en la familia de todos? Mi primo se lo merece porque lleva muchísimos años divorciado. O sea, la verdad es que vivir solo ha de estar duro. 14, ¿no? La edad de Luciana, casi 15 años. Sí, es un montón. Oye, ¿y me irá a aguantar? O sea, ¿se irá a acostumbrar a estar con alguien? Pues sí, porque lleva, o sea, lo que pasa es que te acostumbras a la suya, pero también, oye, cuando hablas con la gente que llegar a tu casa y tu casa vacía y todo, también debe de ser triste, o sea, debe de ser doloroso. Mi primo viaja muy buenísimo. ¿No? O sea, es una gente pero abres tu casa en la noche y sí se le sentí duro, por mucho que que los hombres se acostumbran a estar solos, está triste, güey. Sí, deberíamos de, solo porque mi primo me mataría, pero ahorita lo deberíamos de poner. Hay que decirle, conéctate, anda, hay que ir en llamadas, juntas. Conéctate. Juntas y juntas. Hay que decirle, conéctate. A ver, vamos a leer qué más nos están poniendo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo, ¿qué vas a hacer algo con Mariana? ¿Se van a hablar por teléfono? No, primo, vamos a hacer un en vivo. ¿Pero qué? O sea, ¿qué es eso? Él tiene otras cualidades, la tecnología no. No, él no usa redes sociales, él, exacto. que si no tengo otro primo, chicas, mis primos están casados. Está casado. El primo Poncho está casado. Telma nos nalguea. Hay uno que vive en España, pero está muy lejos. Tengo uno que ya lo han visto, muchas de mis seguidores ya no han visto que dijeron que estaba guapísimo. Pues ese es el hermano que está muy guapo, son mis únicos primos. No, tenemos a Tavo en España, prima. a Tavo en España también, está solito y solterito. Pues aquí nos están escribiendo desde España igual y alguna, ¿quiere un blind date? Ustedes digan, no tenemos más primos, les puedo prestar a mi marido y a los dos días me lo regresa. Pero solo dos días. No, yo creo que no lo aguanta ni dos días. Ah, que sí hay una de Madrid. Sí, te estoy diciendo, Julia, nos ha puesto 28 veces saludos desde España, saludos desde España. Sí, hay un... Julia, ¿se llama Julia? Sí. Diría Julia que no sé, ese no tengo garantía, de mis otros dos primos hago garantía, pero de ese no tengo garantía. Pero es muy bueno, es trabajador, sí. Julia, texteame, mandame un día los en el gabacho, me escribes y vos te conectamos. Prima, ¿por qué no ponemos una de esas de amor? Oye, tu mami que anda por esas tierras, ¿cómo está? ¿Está duro el asunto en España, en Italia, en Estados Unidos? no los dejan salir para nada, ¿no? No, está durísimo, así que les mandamos muchos besos, ahorita ya, o sea, vamos a divertirnos, pero les mandamos muchos besos, se corren un poco de la chingada y hay que tener algún primo en Mérida, pues a las de, a las de Mérida les presto a mi marido, mi marido tiene primos solteros, hacemos una agencia de colocación. Oye, bueno, hoy me contaste, digo, cada quien como que cree que lo demás es igual a lo que está viviendo. No, mi amor, porque estoy haciendo un en vivo con la gente, si no, no me van a escuchar. Salva, bájale un poquito, bájale un poquito, porfa. Este, pues claro, en Mérida, ¿a cuántos grados están y tuviste que salir y con el tapabocas a cuarenta y cuantos grados? ¿Está del terror? Ayer había sensación térmica cincuenta y tres grados. Guau. Es el infierno. Hoy salía el súper y tienes que traer tapabocas. Claro. Pero te lo juro, te empiezas a ahogar, pero ni modo, cuando salgan tapabocas, guantes, Marisa, preséntame un primo. Prima, dile que ya se nos acabó la torretera. ¿Ves? Dice Leti que también le presentes un primo. Leti, te mando besos. ¿Cómo quiero, mi Leti querida? ¿Algún primo no vas a salir? ¿Qué es eso, Leti? Mira, me está ayudando. Ya se lleva a salva. Te quiero, Leti. Yo también, amor. Oigan, vamos a poner, Marianita y yo, una agencia de colocación de fotos. Híjole, no sé si sea lo mejor, ¿eh? Creo que las dos, este, nos ha costado encontrar a la persona correcta, por decirlo bonito. Bueno, a esta altura ya trae una experiencia. ¡Wiwoh, wiiwoh, wiiwoh, wiiwoh. Oye, porque no hay nada mejor en esta vida que estar enamorado. 100%. Si no es en cuarentena y no tienes a tu esposo en la casa. Tú dices eso porque mi primo no está ahí todo el día, pero si estuviera ahí todo el día. No, con mis hijos de 5 y 4 años te juro que tengo suficiente. O sea, me he tenido que encontrar actividades debajo de las piedras. Hay un montón de apps para niños. Bueno, los pongo a hacer todo, hasta idiomas, hasta idiomas, para allá a dibujar, ya tengo ahí un pizarrón donde me pongo de maestra, Salvador ya aprendió a escribir. Bueno, o sea, lo que te imaginas ya lo hice. Hasta clases de piano me puse a darles. ¡Oh, la resulta! Ahí lo hemos cantado, Mira, mira, fíjate, fíjate, díganos, este libro era de cuando yo estudiaba, o sea, ni siquiera piano, órgano, en los ochentas. Método de órgano. ¿Y si sabes tocar el piano? Pues sabía, la verdad es que no practiqué y el piano, como cualquier instrumento, desde práctica sé leer música, pero sí, no, no, no lo volví a tocar después. ¿Eres inteligente, prima? Ay, pues, digamos que era muy activita de niña también y me metieron a clases de ballet, de tap, de piano, de lo que se les ocurría en mi casa. Andes con todo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Que cante, ¿no puedes, ¿qué puedes cantar? Pues está zapónica. ¿Qué quieres que cantemos? A ver. No, esas son tontas, a ver, sí, quiero que nos cante, pues, que nos haga un privado. A ver. Ay, cántanos. A ver, ¿se puede que agreguemos como a más gente? ¿Cuántos pueden estar en el video compartido? Nada más nosotros, porque si no, tenemos que poner una cosa que se llama Zoom. Oye, hay que hacer Zoom, eso va a estar buenísimo, hay que hacer una, pero de mariachis, primero, ¿nos cantan mariachis? Me encantan las canciones de mariachi. ¿De veras? Pero, sí, pero ¿sabes qué? Solo me sé como tres. La que es este, ¿cómo se llama este libro? El cancionario, ¿cómo se llama este? ¿Ya sabes cuál? No sé. Ay, el libro este que trae todas las canciones mexicanas que sacan todos los años. ¿Y la tienes? ¿Y solo son dos canciones de mariachis? No, no lo tengo, pero la que es como eso, así con pies, es Lidia. Entonces, podemos hacer así algo. También invitamos a Lidia y hacemos algo de mariachis y hasta buscamos las canciones en un karaoke. Ok. Eso vamos a hacer, pero mira, tiene que ser un viernes para que las señoras acuesten a sus hijos. Tú toques algo, prima, porque yo no sé tocar nada más que la batería de mi casa para cocinar el arroz. Muy bien, muy bien. No, yo, no, digo, sé vocalizar en el piano, pero no, no, no me sé ninguna canción actualmente. El cancionario. El cancionero popular. El cancionero. El cancionero, sí, claro. Vamos a invitar a Lidia próximamente, si no, Mariana y Lidia van a hacer un en vivo y yo las veo. Oye, les voy a decir una cosa, ahorita me va a marcar mi primo y cuando diga que conté lo de su suetercito me va a regañar. Y lo de sus top siders. Pero esa fue. ¡Mariana, no quiero! Es que mi primo es muy formal. Es muy formal. Es muy formal. Es muy formal. Igual que yo. Pero, prima, me hiciste. Te quiero. Me hiciste una mujer feliz de dos años para acá. Te adoro, me haces reír. Este, eres muy ocurrente además, o sea, sabes que. ¿Viste mi foto hoy con el perro, el perro y yo? ¿Quién se atreve? A ver, por favor vean su foto de hoy. Así, Marisa, así de... ¡Y mira mi vestimenta! O sea, está bien que ya mis vlogs salga de cara lavada. No bueno. Y esta así, y la foto del perro al lado, o sea, no bueno. Ahí es donde pienso de que el guapo sí te ama, ¿eh? Sí. Hoy que me levanté con esa cara y me tomé la foto y le tomé al perro, dije, güey, solo yo puedo subir una foto así. O sea, es sin un marco verse así, pero pues así nos vemos todas. Con los perros así. Todas. Con pesta la boca. Sí, hombre. Oye, prima, les mando un beso, los quiero muchísimo. Espero, si se casan, ser la madrina. y vamos a invitar a muchos fans. O sea, tienes que, Claudia y tú, las hermanas. Sí, porque mi hermana, la que han visto, divorció a Mariana. Mi hermana es una gran abogada, la verdad es que es una de las mejores abogadas de México por mucho. Las mejores de México. Ella es fina y distinguida y yo soy María la del barrio y ella es María la de las novas. Pero no importa, me quiero. Pero, no, pero es una gran persona también. Claudia. Te mando besos también. Está sentida conmigo porque no pude ir a su cumple. Pero bueno, ya me desquitaré después de la cuarentena. Es que estabas malísima, ¿no? Fíjate que arrancamos los ensayos y yo tengo el tema de mis dos lumbares. Sí. Y pues entre los entrenamientos y eso que sí estaban bien pesados, pues me inflamé y llegué a que me pusieran inyección. Oye, prima, ¿y vamos a invitar? Sí, sí se merecen. Diez de tus mejores fans los vamos invitando a Iglesia. O bueno, a la ceremonia religiosa y luego ya no. Pero diez de tus mejores fans tienen que ir. Porque todo en esta vida se los debemos a ellos. De verdad, yo cada mañana he visto tus convivencias, he visto cómo te preocupas. O sea, me ha tocado estar con ella y que platique con sus fans, esté ahí, abrazos, besos. De veras, creo que eres una de las personas de las que son así famosas de lo más educado que he visto. No porque fuera mi prima, porque yo ni te... Les voy a contar y te lo mereces. Llegamos a un concierto a San Antonio. ¿Te acuerdas que te conocí en San Antonio? Me acuerdo perfecto. En la primera etapa del noventa. Entonces, antes de que yo entrara a la foto, la verdad es que yo ni me conocía ni nada, yo los estaba viendo y Mariana saludó a todos de besos, de abrazos, buena cara, sonriente. De verdad, antes de que yo te conociera, que yo te vi como una espectadora, como una fan más, eres educadísima con tus fans. Así que 10 de tus fans van a ir a tu boda si te quedas con mi primo. A huevo, 10 estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero además, porque les prometí en mi vlog pasado que les iba a regalar ya como de mis cuadros y mis discos de oro y todo esto que no había colgado los cuadros de mi departamento, pero ya lo logré. Ahora sí he tenido mucho tiempo en esa cuarentena y efectivamente no todos me cupieron. Así que voy a rifar uno de mis discos de oro y voy a mandar trivias en mi Instagram con preguntas en específico sobre todo de los que me han seguido en esta última etapa que es donde pues abro mi canal de YouTube y he compartido mis vlogs porque ya sé que aman y adoran 9-7 y en 9-7 oficiar vamos a estar haciendo otro tipo de dinámicas para el grupo. Así que estén muy pendientes porque viene el disco de oro para ustedes. Muy bien. Chicos, me voy a dar la cena. Muy bien. Te quiero, te quiero mucho. Y ya les dije ya quedamos. Esto se va a grabar. 10 de sus fans van a ir a la boda y van a bailar conmigo. ¡A huevo! Te quiero, prima. Te quiero muchos besos. Te adoro, prima. Te quiero. Hoy es tu primer live en esta cuarentena, así que... Oye, y suben las fotos de mi primo. Ahorita voy a subir una. Lo prometo. Lo prometo. O mañana vas a tardar. Lo prometo. ¡Las quiero! Buenas noches, chicos. Besos. Te quiero, prima. ¡Bye! ¡Los quiero mañana! ¡Bye! ¡Los quiero, chicos! Gracias por participar y buenas noches. Yo también me voy a dar la bendición, a ver que mis hijos terminen de estar bien. Y pues nada, a la camisa, como diría Topo y yo. ¡Los quiero!